Guadalupe García Estamos aquí en el estudio de Ronald Esta es la última sesión que tenemos de grabación de voz De este primer disco que el Señor nos permite grabar, se inicia Estamos muy contentos, muy emocionados Porque hoy es el día en que terminamos este proyecto En fin, ya solo queda la edición y la masterización de las canciones Muy pronto tendremos el estudio ya terminado Y los invitamos que estén pendientes para que puedan obtener su copia de este estudio Y hoy tenemos con nosotros a nuestro hermano Ángel Vibar Que lo invitamos a participar con nosotros Con este canto que se llama Toplo de Ira ¿Cómo te sientes Ángel en estar participando en este proyecto? Pues la verdad, estoy feliz, agradecido a Guadalupe La amistad que hemos tenido La verdad que me ha tenido en mente Ser parte de este proyecto que para ti es muy especial También le doy gracias a la zona de ser muy profesional Y por tenernos aquí el día de hoy Así es amigos, así es de que estamos pendientes pronto a sacar este primer álbum Que el Señor nos permite hacer Le damos toda la gloria y la honra al Señor Esperamos pronto a tener ya este álbum con nosotros Que Dios les bendiga Y estamos en contacto